Controla la pelota Best, Franchesi se pone adelante con esto, gol, cayó el segundo, ahí no va del otro, con esto, siguen alejándose del rival. El partido por ahora, 2 a 1, tiene mucho espacio por la banda ahora. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. ¡Dumbele! Maravilloso lo que ha hecho el defensor. La recibe Camdemila. ¡Penegro con Turé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dumbele! ¡Dumbele! Y por ahora el marcador, 3 a 1. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Erling Brauthaaland. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Che, díganle a los visitantes que le preten la pelota a los locales, por favor. Esta jugada podría ser gol. ¡Fantástica tajada de David De Gea! ¡Fantástica tajada de David De Gea! Que no hay sin olvidar la pelota jamás. ¡Fantástico! Ahí está Cristiano. ¡Hulland la va a tener! ¡Hulland! ¡Apenas se va desviada la pelota! Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. David Girola. La vuelta del balón a Dembélé. ¡Mira dónde le queda la pelota! ¡Se viene! ¡Gol! Esta seguidilla iluminados están. Hay tres goles de distancia, ni más ni menos. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían preocupado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Roban la pelota y consiguen el gol. Gran movimiento ahí para quitarla. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Y si se lanzan a contraataque... Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Controla la pelota Best. Girola. El esférico con que es un daba. ¡Ojo al remate! ¡Se extendió goloso! ¡Voyotécnica! ¡Acroba! ¡Voyotécnica! ¡Voyotécnica! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.